Místico morirán no hay formarse Para que me mien piense que podría ser Tantas cicatrices no dicen pero si están Son ya las cosas que también nos quedan Sabes llamar para contar Dame esa luna de la gente decente Sabes llamar para contar Yo voy a estar en el corredor Que me despierta todo va a sacar Dicen las cosas por hacer de muerte Nadie en los ojos ya se sigo soñando Las personas no cambian, no cambian Dicen las cosas que también me han hecho 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 ¡Suscríbete al canal!